Soy tatuador, me voy a estar dedicando a hacer tatuaje por juguete. ¿Por qué es importante para vos hacer algo por los chicos? Y porque siendo niño yo no he recibido regalos porque yo no tengo padre. Yo me crié en un hogar de chicos desde que tengo 5 años hasta mi 18. Y es lindo poder tener un juguete con los chicos, es algo bueno, algo lindo. Y que tengan un lindo recuerdo estaría bueno. Y porque a veces uno como padre no tiene los recursos como para poder regalarle a sus hijos. Y a mí me han pasado muchas veces. Sí lo vi hace años ante la pandemia cuando lo hizo Matías, era mi ex compañero de trabajo. Él siempre hace algo por los chicos, él tiene local ahí en Fiorito en la estación. Va a ser el 6 de agosto de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde y va a ser por orden de llegada. Ya tienen que venir con el dibujo impreso o el nombre y la fecha y va a ser de 3 centímetros a 5 centímetros por persona. Cualquier juguete, nena, nene, pelota, usado, nuevo, tienen el mismo valor. ¿Y sabes a quién se lo vas a dar? Yo tengo pensado ir al hospital de Lavallol o a Gandulfo, donde son los lugares de acá que más chicos tienen internados. ¿Vos tenés hijos? Sí, y los más chicos muchos no entienden, pero mi nena que es pre-adolescente sí, me abraza, me apoya.